Comenzó la tensión. Hasta ayer eran siete los finalistas por el símbolo rojo para llegar esta noche al Teatro Teletón. Lamentablemente abandonó la competencia. Se bajó del cero kilómetro Catherine Orellana. Un aplauso para ella. Les presento a los finalistas, a los que luchan esta noche por ganar el símbolo rojo. Pero, bailarines cantantes, las mejores voces, los mejores pasos. Arrancamos con esta mujer que viene de la quinta región, Monserrat Bustamante. Monserrat Bustamante. También lucha por el auto cero kilómetro. El señor esfuerzo desde Graneros, Mario Guerrero. Mario Guerrero. Los bailarines aseguran que vienen a tomarse la revancha. Dicen que los cantantes se han ganado todos los premios. A luchar por los bailarines viene Leticia Zamorano. Leticia Zamorano. Desde Barbal, enamorado al hombre, representando a los cantantes. Símbolo rojo, quiere el auto cero kilómetro. Salió segundo, ahora quiere ganar Miguel Alejandro Garcés. Miguel Alejandro Garcés. Ella arrancó con nosotros, apostó por rojo, en septiembre del 2002. Llegó al casting, fue seleccionada, le fue mal. Luego el programa la invitó y luego el programa le dio la posibilidad de participar por el símbolo rojo. Se lo quiere ganar Maura Rivera. Maura Rivera. Ella ganó la segunda generación de bailarines de este programa, rojo fama contra fama, fue a Miami, María Isabel Sobarso. María Isabel Sobarso. La quicha. Un aplauso para los seis finalistas. Muchachos, quiero que observen el automóvil. Uno de ustedes se va a ir en esta maravilla. Lo están viendo, que lo vea todo el país. Puede ser La Hicha. Puede ser Miguel Alejandro. Puede ser Monserrat. Puede ser Mario. Mario Guerrero. Puede ser Leticia. Leticia Saborano. O puede ser Maura Rivera. Maura Rivera. El jurado ha evaluado por el símbolo rojo. Ellos han respondido a los conocimientos. Mejores y peores notas. El público también ha evaluado su participación a través de la línea telefónica. Línea que fue cerrada hoy día al mediodía. Por lo tanto, si usted votó, su voto, su intención se va a manifestar a continuación. Que siga la atención, maestro Tito Francia. Llegó el momento. Don Juan Francisco Álamos, notario público, me hace entrega del sobre. Aquí está el nombre del cantante, de la cantante o de la bailarina que abandona la competencia por el símbolo rojo arrancando el programa. Aquí, como les decida, incide la votación telefónica que se realizó hasta el mediodía. Sigue en competencia. Sigue en competencia. Tiene posibilidades de ganarse el auto esta noche. De ganar el símbolo rojo. Mario, 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 Mario. Mario Guerrero. Mario Guerrero. Presenta esta noche entonces su espectáculo. A prepararse Don Mario. Que le vaya bien. Más ratito lo presento. Desde ya les comento. Cualquiera de ustedes, sea el eliminado, presentará su espectáculo. El que ensayó, el que mostró hoy día, durante la tarde, en los ensayos de este programa, lo va a presentar al país el próximo sábado, como número estelar, cuando estemos viviendo la final de la tercera generación de rojo. Final de la tercera generación. Cantantes y bailarines. Se presenta esta noche. Va por el auto cero kilómetro. Maura Rivera. Maura Rivera. A prepararse. Esta noche va a ser una noche de emociones. Grandes cantautores. Será una noche de tango. Será una noche con los grandes grupos musicales de toda la historia. Habrá un momento para los niños, para la familia, para los más chicos de la casa. Pero también llegó el momento de seguir dando paso a la votación de usted y del jurado. Sigue en la competencia por el símbolo rojo. ¡Monserrat Bustamante! ¡Monserrat Bustamante! ¡A prepararse! ¡Monserrat Bustamante! ¡Monserrat Bustamante! ¡Monserrat Bustamante! ¡Monserrat Bustamante! Les recuerdo que estamos en la final del símbolo rojo. Final del símbolo rojo. Ahí está el auto cero kilómetro. El próximo sábado desde aquí, desde este escenario, desde el Teatro Teletón. Teatro Teletón. Final tercera generación, cantantes y bailarines. Final tercera generación. Próximo sábado, ya estaremos en noviembre, el 8, 10 de la noche. Gran gala, tremenda gala. El municipal se viste de rojo. ¡Un aplauso por eso! Teatro Municipal. Sigue en competencia. Sigue en competencia. Mostrará esta noche su número. Se va a presentar. Tiene posibilidades. Leticia Zamorano. Leticia Zamorano. ¿No está nervioso? No está nervioso ¿Le creen? Yo a la dicha le creo porque me dijo que estaba nervioso Yo estaría nervioso, yo estoy muy nervioso A mí me toca dar las buenas y las malas noticias Comenzamos la noche guardando las malas noticias Puede ser para Miguel Alejandro la mala noticia O puede ser para María Isabel Sobarso Por lo tanto ustedes entenderán que tengo una abuela y una mala noticia Sigue en competencia Sigue en competencia Por el símbolo rojo Por lo tanto lo preparado, lo ensayado, lo trabajado, el esfuerzo, la voluntad, el talento De esa persona estará esta noche Sigue en competencia Sigue en competencia Miguel Alejandro Garcés Miguel Alejandro Garcés Por lo tanto Abandona la competencia Y se presenta el próximo sábado Con su número La mujer que ganó La segunda generación De bailarines María Isabel Sobarso Para quien pide un aplauso La lucha ¿Sorprendida? No, no tanto La verdad es que Entonces no es sorprendida Es triste Puede ser Igual tengo un poquito de pena Pero quizás faltó más llamado telefónico La verdad que tenía bastante buenas notas A ti te fue bien en los conocimientos Te fue bien Tengo entendido por lo que escuché Cuando las notas se daban por la televisión Tengo entendido que te fue bien con el jurado Cuando las notas eran al aire Y parece que en los llamados telefónicos es donde fallamos, Hicha Yo siempre digo Las cosas pasan por algo Si Dios quiso que pasara así Es por algo Y lo único que puedo decir Que mis compañeros son muy buenos Y que se merecen lo mejor Que ganen mejor Hicha En este mismo teatro A mí me tocó darte una muy buena noticia Tuviste una gran alegría Esta noche me tocó darte una mala noticia Y tienes una gran pena Tengo muchas Sí, la verdad es que tengo mucha pena Pero He tenido algunos Algunos problemitas Que quizás afectaron a mi rendimiento en la semana Y quizás podría haberse sacado mejores notas Pero Estoy tranquila Como digo Las cosas pasan por algo Y le agradezco a todo el público que me llamó Y a toda la gente que me está apoyando Gracias ¿Cómo será ese? El sí no será esa La carrera del artista Un día arriba Un día abajo Un día alegre Un día triste Por supuesto Uno nunca puede estar bien 100% arriba Y Estoy bien Le deseo mucha suerte a mis compañeros Le mando un beso a mi mamá Mi papá Mi tía Que estés tranquilo Ellos saben que yo estoy tranquila Gracias al jurado Gracias a ti, Rafa Y espero mostrar mi coreografía El próximo sábado El próximo sábado Como artista invitada Yo la voy a presentar Lo mejor que pueda Te quiero mostrar un video Con tu trayectoria En el símbolo rojo Aquí está María Isabel Sobas María Isabel Sobas Es efectivo que Leandro Algo tiene con María Isabel ¿Sí o no? Sí, porque ayer lo vi en la cafetera Y me fui a despedir de ellos Y después me devolví Y la hecha le dijo Pero ¡ay, mi amor! María Isabel Sobas Pasa la semifinal de Rojo María Isabel Sobas María Isabel Sobas María Isabel Sobas El primer lugar de bailarines Es la ganadora De la segunda generación de bailarines María Isabel Sobas Rojo Fama contra fama O sea, tenía muchas ganas De ir en primer lugar Pero nunca pensé Que me lo iba a llevar de verdad Son lindos recuerdos Y lo único que espero Retomar muchas fuerzas Para la gran competencia Y aquí me van a tener Puro por mí Claro que sí Sí pues, porque el próximo sábado Final de la tercera generación Cantantes y bailarines Después el 8 de noviembre El municipal se viste de rojo Y el 3 Lunes 3 Arranca el gran rojo El gran rojo Final de finales Tres meses De final de finales Don Jaime Coloma Le tiene a usted un galvano Por su participación En el símbolo rojo Un aplauso para María Isabel Un aplauso Para la hecha Un aplauso para María Isabel Un aplauso para María Isabel